Ahí podemos ver que es un animal bien manso Ahí está disponible Para alguien que tenga interés Se puede comunicar al 6022 24 98 También estamos como Rancho La Esmeralda En Facebook O tenemos ahí a los amigos de la página De El Salvador en el campo con el señor Christian También tiene TikTok disponible Para que lo siga Aparecemos ahí en TikTok como Rancho La Esmeralda Así que por medios ahí Si no es por un medio o por otro Que nos pueden contactar ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tenemos amigos El cuarto ejemplar En este caso es una novilla Que está disponible Vamos a saber más detalles a continuación Acá tenemos una novilla Gir Pura Es la 1072 del 0 Ella es hija de Poi Hasdán Un toro de origen indiano Todo el Gir es origen indiano Pero como ya el que ha sido traído a Brasil Ya ha ido evolucionando Conforme lo han ido trabajando El mero mero indiano es el que ha traído de la India Ese toro fue traído directamente de la India a Brasil El animal indiano es el que transmite bastante No, a ver Muy bien amigos Vamos a ver el cuarto ejemplar Que está disponible En este caso sería una novilla De la raza Ir Cuéntanos Don Jovel Algo otros detalles sobre esta Para que los amigos puedan conocerla un poco más Acá tenemos la novilla 1072 del 0 Ella es una novilla Gir Pura Viene 24 meses de edad Ella es hija de un toro Que se llama Poi Hasdán Es un toro indiano 100% Acá con esta novilla Está la ventaja de que se puede combinar Con cualquier toro De los que ya están acá De los más conocidos Los que son Jaguar, Sansao Radar, Nobre La mayoría de toros Porque como ella viene Es hija de un toro indiano No tiene consanguinidad Con lo más común que hay acá Es de línea abierta prácticamente De línea abierta Sí Una novilla de avión Con bastante belleza racial Una bonita jiva Un bonito barril Ya lista para preñarse Así tiene Me la acerco ¿Por qué? ¿Ya estás? a continuación les presentamos dos hembras disponibles en este caso a la raza guir están recién traídas prácticamente así que vamos a ver a continuación la primera qué edad tiene la primera? es la 1088 del 0 tiene 20 meses de edad ella también es hija de pollo vea el sistema mamario que tiene tiene buen tamaño buena separación de una con otra ella también tiene bastante belleza racial una bonita jiva vea por la parte de atrás un animal con buenos aplomos es bien masa acá también tenemos la 1057 del 0 esta tiene 25 meses de edad ya está lista para apuñarse también es hija de Coy Haslán ya estuvieron hay que pasen para allá pero no vale gracias a la próxima ya está bajando se muestra está bajando ya está bajando ya está bajando a la españa a la época a Sánchez a la época a事 a la época a la prima nunca y pues acá les tenemos amigos el siguiente ejemplar en venta en este caso estamos hablando de qué don jovel acá tenemos una novia a media sangre una novia que está planeada con un embrión guir puro o sea ella es receptora el embrión que se le implantó a ella es por el padre hijo directo de Sansao es una vaca jaguar de gaviado y ella va a tener una hembra porque se hizo sexada está programado su parto para el 27 de abril del 2022 acá tenemos esta opción si algún cliente desea adquirirla se puede comunicar con nosotros al 60 22 24 98 qué quiere y desapareciera y porque no saca los machos y los vuelve a meter solo deja las hembras y así hacemos una sola toma muy bien amigos de su canal salvador en el campo prácticamente estamos viendo acá un lote de animales disponibles que abarca tanto machos y hembras que edades oscilan todos estos animales don joven si acá tenemos de diferentes edades hay de 12 meses a 25 meses de edad tenemos hembras guir puras y machos guir puros ahí tenemos esa novita este tiene 12 meses de edad la que se ve al fondo ella es hija de galio galio fit de mutun es la 507 del 1 también vemos de que también hay algunas vacas o novias que ya están preñadas con fecha allá próximas a parís si la que vemos allí es a media sangre es una que esta preñada con un envío guir puro acá vemos ahí están algunas hembras tenemos de diferentes precios ahí hay varias opciones ahí para los clientes usualmente don joven que líneas tiene ahorita disponibles acá acá tenemos bueno hay de diferentes líneas tenemos hijas de poixasdan hay hijas de galio fit de mutun tenemos nietas de sansao nietas de jaguar no 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 Gracias por ver el video.